Jornada del día de hoy, además en medio de la expectativa que hay por las elecciones, no siendo suficiente con todo lo que está pasando en el país, pues también es el día sin IVA, el día sin IVA. El primer día de este 2022. El primer día porque son tres para este 2022. ¿Cómo se están preparando los comerciantes? ¿Qué se está haciendo justamente desde la Cámara de Representantes? De la Cámara de Representantes, ya, estoy policía. Desde la Cámara de Comercio. Desde la Cámara de Comercio, perdón, desde la Cámara de Comercio. Saludamos hasta ahora a su director ejecutivo, Joaquín Martínez. Muy buenos días, Joaquín, y bienvenido a Marandúa. Sí, muy buenos días, Laura. Un cordial saludo para el equipo técnico de Marandúa Estéreo. Y saludamos a nuestros empresarios, nuestros comerciantes de aquí, del departamento del Guayari. Pues, Joaquín, ¿cómo se han preparado ustedes desde la Cámara para esta jornada del día sin IVA en el día de hoy? Bueno, muy bien. Gracias, Laura, por la oportunidad de podernos dirigir a todos nuestros empresarios, nuestros comerciantes y de la comunidad en general. Manifestarles, Laura, de que el día de ayer tuvimos una reunión con el Capitán Pérez, de Comandante de Estación de Policía, acá en el Guadiare, también con la Secretaria de Planeación Municipal, la doctora Estefanía, con quien estuvimos articulando precisamente algunas medidas de seguridad para los comerciantes y para aquellos también usuarios, clientes que van a hacer sus adquisiciones, sus compras en el día de hoy, aprovechando esos beneficios que trae el Gobierno Nacional con este descuento del 19% en el IVA. Entonces, manifestarles que a través de la Policía Nacional ellos cuentan con unas patrullas disponibles para atender cualquier aglomeración, cualquier situación que se presente y a través de la Secretaría también de Municipal y con la Secretaría de Tránsito también se pudo coordinar con ellos, están disponibles los agentes también para que la movilidad no vaya a sufrir ningún percance, entonces, por ejemplo, le decimos a la comunidad que pueden tener total tranquilidad, que va a haber la Policía de Tránsito, tanto como los agentes de tránsito van a estar muy pendientes para que todo transcurra en normal funcionamiento el día de hoy. Y que nuestros empresarios, Laura, algo importante, nuestros empresarios están atentos, a aquellas personas, a aquellos comerciantes que se pueden acoger este beneficio, porque recordemos que el departamento, como lo hemos dicho ya en otras ocasiones, el departamento está acogido al beneficio del IVA, del descuento, y en algunas, digamos, en algunos productos, pues ya no hay la exención. Pero ¿cuál es la exención aquí, Laura? La exención aquí es precisamente aquellos productos, como lo hemos dicho siempre, los productos que tienen que ver con elitromésticos, productos para el agro, equipos de cómputo y celulares. Pero entonces, recordémonos bien, aquellos celulares nos decían en algún lugar, nos decían que cuando superan el valor de 800 mil pesos para arriba, ya pierden el beneficio. O sea, de ahí hacia abajo, con mucho gusto, tienen la exención. Igualmente los electrodomésticos, que a partir de este año le dieron una amplitud más, ¿cierto? O sea que aquellos electrodomésticos que, digamos, ya superan los 3 millones 700 mil pesos, ya ellos no entran en el beneficio. De ahí hacia abajo, con mucho gusto, entonces está la exención, para que entonces nuestros, digamos, consumidores, los clientes, puedan ir aquirir aquellos productos con beneficio, con un valor que sea inferior a ese. Sí, entonces están muy atentos los comerciantes allí, hablamos con el proveedor, están atendiendo desde las 7 de la mañana, oído, desde las 7 de la mañana hasta 8, 9 de la noche. Entonces están en jornada continua, muy pendientes, acatando, oído, para llegar a estos establecimientos, acatando los protocolos de bioseguridad. Entonces le damos el tapabocas, no se nos olvide, al ingresar el establecimiento, el lavado, la desinfección de manos, y entonces podemos ir a hacer las compras en estos establecimientos que se están acogiendo al beneficio del IVA. Ahí está entonces la invitación. Recordemos, Joaquín, los productos, las categorías que tienen en este momento, ese descuento del 19%, porque la gente siempre dice, ¿no? Pero ¿cómo dirá sin IVA si el gobierno no tiene IVA? Hay unos productos que siguen llegando con IVA y que hoy son excluidos de ese impuesto. ¿Cuáles son, recordemos brevemente? Listo, perfecto, claro que sí. Entonces recordamos de que los productos que tendrían esa exención para el día de hoy, especialmente el primer día sin IVA que establece el gobierno nacional, es electrodomésticos. Entonces usted puede adquirir una lavadora, puede ir a adquirir una nevera, puede ir a adquirir, bueno, aquellos productos que le ponte un horno eléctrico, ¿sí? Todos esos productos que son de uso de la casa, ¿sí? Y como ya lo hemos mencionado, se pueden usar a través de la energía. Entonces, estos productos están con la exención en el día de hoy. ¿Qué otros productos? Los productos para el agro también tienen ese beneficio, ¿sí? Un portátil, un computador, celulares, y como lo decía antes, que estén dentro del rango que hemos dicho de ese valor, también tiene esa exención, aplica para esa exención. Entonces, usted, algo importante, amigo consumidor, ¿cuánto va a hacer sus compras el día de hoy? Debe escoger un establecimiento que sea, digamos, que esté en el régimen anteriormente llamado régimen común. Hoy en día, responsable de IVA. Esos son los que le hacen la exención. Entonces, para que acude allí y entonces, con mucho gusto, obtenga ese beneficio del 19%. Recordemos algo, que si un producto vale aproximadamente 2 millones de pesos, va a tener un descuento de más de 300 mil pesos. Eso es algo importante y es un beneficio para la economía de cada uno de los consumidores. Muy bien, pues, Joaquín, gracias por esos detalles. Estaremos muy pendientes el próximo lunes para hacer un balance de cómo le va a los comerciantes del Guaviare. Ojalá esa reactivación sea buena en el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí en Marandúa. Claro que sí, Laura. A usted muy amable. Laura, permítame ahí entonces anunciar algo importante. La Cámara de Comercio está en la jornada de renovación. Entonces, quería decirle a nuestros oyentes... Sí, señor, el registro mercantil también es importante tenerlo al día. Exactamente. Entonces, que estamos muy presos hasta el 31 de marzo para que usted, amigo comerciante, se acerque a la Cámara de Comercio y haga su renovación oportuna. Recordemos de que también lo puede hacer de manera virtual a través de la página web www.camarasanjose.org.co. Para cualquier inquietud, amigo comerciante, puede llamarnos también a la línea celular 321-398-9399. Y decirles de que en el municipio, oído, en el municipio del Retorno y Calamar, allí estaremos atendiendo hasta hoy presencialmente. Ojo, hasta hoy presencialmente y hasta el día 13 de marzo, o sea, hasta el domingo, de manera virtual. Entonces, en estos municipios, quiero decirles de que en el municipio de La Libertad, perdón, en la inspección de La Libertad, allí hasta el 11, o sea, hasta el día de hoy. Entonces, para que usted, amigo comerciante, que nos escucha quizás a través de este medio, pueda acercarse y aprovechar la oportunidad, ya que nuestros asesores, nuestros funcionarios, están atendiéndolo allí hasta hoy, el día de hoy, 11 de marzo. Entonces, agradecerles a nuestros comerciantes que hicieron su jornada de renovación oportuna en el municipio de Miraflores. Un agradecimiento a todos ellos, fueron muy viciosos, se acercaron y aprovecharon allí la estadía que tuvo nuestra funcionaria del día 1 al 5, muy agradecidos con todos ellos los que hicieron su renovación. Entonces, los que no lo han hecho, y en estos municipios, quizás porque no se encuentran en el establecimiento, no lo pueden hacer, lo invitamos para que se acerque aquí en las instalaciones de la Cámara de Comercio en San José del Guayare. Y con mucho gusto le atenderemos para que entonces participe también, oído, por esta renovación oportuna, Laura. Tenemos cuatro cabinas de sonido inteligentes para sortear de 12 pulgadas cada una, una por municipio. Entonces, ¿esto para quién es? Para aquellas personas que van a hacer su jornada de renovación oportuna. Entonces, puede participar en el sorteo de estas cabinas de sonido. Muy bien, ahí está el premio para los que se actualicen de manera pronta y oportuna antes del 31 de marzo. 31 de marzo, que es la fecha máxima. Gracias, Joaquín, por esta información, estamos muy pendientes. Ok, a usted, Laura, a todo el equipo y un agradecimiento y la invitación entonces para todos nuestros oyentes, nuestros amigos, empresarios, comerciantes, para que entonces aprovechen el día sin ir el día de hoy y hagan su renovación antes del 31 de marzo. Muchas gracias a todos. Gracias, Juan.